Hola, quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Fox en Facebook y en Twitter y animaros a que vayáis al cine, 100 años de perdón, el 4 de marzo. No os vais a arrepentir, lo vais a pasar muy bien. Chao. No me gustaría a mí tener las ovarias que tiene esta mujer, ¿no? Pero, bueno, no me parezco mucho a mi personaje, la verdad, pero sí que igual tengo la rabia cuando alguien me traiciona o me desencanto con algo, sí que puedo llegar a tener ese carácter a veces tan fuerte. Bueno, es que Daniel, cuando empezamos a ensayar y a plantearnos este personaje, él quería que, o sea, lo planteaba desde una manera global, desde lo que significaba el personaje en la película, ¿no? Él quería que Sandra fuera el detonante del conflicto y fue desde ahí desde donde trabajamos, más que en Sandra en especial, ¿no?, sino en lo que significaba en la película, ¿no? O sea, en lo que aportaba a la historia. Yo creo que depende mucho del proyecto, independientemente del medio, ¿no? Evidentemente, no todos los días uno tiene la suerte de estar con un guión como este, un director como Daniel Calparsoro y un producto de este calibre, ¿no? Entonces, evidentemente, todo está mucho más cuidado, y aparte es de una historia que es de puta madre y es más fácil, ¿no? La tele es más rápida, es más inmediato, hay menos tiempos, aunque, bueno, también la tele está cambiando, es que depende del presupuesto. Muchas veces los tiempos, muchas veces, o sea, por ejemplo, hay proyectos de tele que tienen pasta y que se ruedan igual casi que una película, ¿no? Pero yo creo que en una película aparte que normalmente, o sea, tú tienes un guión y sabes cuál es el principio y el final de tu personaje, puedes trabajar el arco de otra manera, que no es la serie, pues bueno, a no ser que sea una cosa cerrada, que ya tengas todos los capítulos, pero normalmente te van sorprendiendo un poco con lo que va pasando, estás un poquito más alerta, ¿no?, porque el personaje puede ir por aquí y por ahí, sin embargo, en el cine está todo cerrado y luego yo creo que está todo mucho más cuidado y es diferente, sí. Bueno, esta es la tercera vez que trabajamos juntos, la verdad es que a mí me encanta rodar con Daniel, creo que es un tío que tiene un talento impresionante. Yo creo que es bueno por una parte y por otra, luego te llevas el trabajo a casa si te lo llevas, o sea, es ineditable, aunque intentes que no, lo que pasa que también, por ejemplo, hay una, o sea, Daniel es un director que lo tiene muy claro y que sabe lo que quiere y te lo hace saber además, y bueno, quizás mi ventaja es que como le conozco muy bien, ya sé si voy bien, si voy mal, no lo sé, pero también, por otra parte, hay una exigencia también muy grande por su parte, o sea, es decir, tiene sus pros y sus contras, pero a mí personalmente me encanta rodar con Daniel, tiene una energía brutal que te arrastra hacia donde él quiere llevarte exactamente. Bueno, pues esa caja es uno de los personajes más importantes de la película, es decir, esa caja es uno de los protagonistas porque lo que contiene esa caja les va a afectar a todos, a todos los personajes. 100 años de perdón, 4 de marzo, solo en cines. ¡Gracias! ¡Gracias!